¡Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado! ¡Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa! Y el día de hoy desarrollaremos el área de personal social. Con la actividad, compartimos actividades que disfrutamos en familia. ¿Qué necesitarás? Necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes usar hojas de reuso. Lápiz, borrador y colores. ¿Y cuál es nuestra meta? La meta para el día de hoy es conocer actividades que puedo disfrutar en familia en nuestro tiempo libre. Para cumplir esta meta, ten en cuenta los siguientes criterios. Primero, identificar actividades que se pueden compartir en familia en el tiempo libre. Finalmente, ponerse de acuerdo en familia para compartir una actividad juntas y juntos. Para empezar, lee la siguiente situación. Pero antes, observa. Fíjate muy bien en las imágenes. ¿Qué está ocurriendo? Son dos niños que están conversando. Pero en esta otra imagen, la niña se ha quedado pensando. Entonces, ¿de qué estarán hablando? ¿Tienes una idea? Veamos a ver de qué conversan. Lo que más me agrada hacer en mi tiempo libre es jugar con mis hermanos. A mí lo que más me gusta hacer es dibujar en mi tiempo libre. ¿Yo también puedo hacer actividades con mi familia en mi tiempo libre? Luego de la lectura, es momento de responder. ¿Sobre qué conversaban María Fernanda y Andrés? ¿De qué conversaban? Sobre su tiempo libre. ¿Qué actividades realizan María Fernanda y Andrés en su tiempo libre? Por ejemplo, Andrés juega con sus hermanos. ¿Y María Fernanda? ¡Dibuja! ¿Cuál es la diferencia entre la actividad preferida de Andrés y la de María Fernanda? ¿En qué se diferencian? Si te fijas muy bien, María Fernanda dibuja. Pero él juega con sus hermanos. Fíjate entonces. Entonces, la diferencia es que mientras que él juega con sus hermanos, ella dibuja sola. Ella comparte su tiempo libre sola. Ahora se pregunta. ¿Crees que habrán actividades que pueden realizar en familia en el tiempo libre? ¿Existirán actividades que podemos realizar en familia? En tu familia, ¿realizan juntas y juntos actividades en su tiempo libre? Observa con detenimiento las siguientes imágenes. Fíjate. ¿Qué observas? ¡Muy bien! Son familias que comparten momentos juntos. Aquí, por ejemplo, en esta primera imagen, están jugando damas. Ahora, fíjate en esta otra. Están jugando con una pelota, que podría ser voley, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? ¡Yee! Hace tiempo que no jugábamos juntas y juntos. ¡Sí! ¡Qué bueno que nos organizamos! Ahora, fíjate en esta tercera imagen. Está papá con un niño. Están compartiendo un momento juntos. Mira lo que dice el niño. ¡La estamos pasando genial, papá! Ahora observa la cuarta imagen. Aquí, la abuelita está tocando la guitarra y la niña está cantando. Mamá también está aplaudiendo. Están compartiendo un momento juntos. Ahora responde. ¿Qué actividades realiza cada familia? Juegan damas. Juegan con la pelota. Aquí están vendiendo juntos flores. Y aquí, están cantando. ¿Cómo se sentirán al compartir estas actividades? ¿Cómo crees que se sienten? ¿Se sentirán felices, tristes? ¿Cómo se sentirán? ¿Qué habrán hecho los integrantes de estas familias para poder compartir juntas y juntos su tiempo libre? ¿Qué habrán hecho? Ellos se han organizado. Muy bien. ¿En tu familia comparten actividades en su tiempo libre? ¿Te gustaría que así sea? Muy bien. Ten en cuenta que las personas tienen derecho a tener un tiempo libre. Es decir, realizar actividades que les gusten hacer, respetando las decisiones de otras personas. También los integrantes de la familia se pueden poner de acuerdo para hacer actividades juntas y juntos. Y así, poder divertirse, relajarse y mejorar la comunicación, respetando siempre la opinión, gustos y preferencias de cada familiar. Muy bien. Ahora sí, en base a todo lo que has aprendido del tiempo libre y de compartirlo junto con tu familia, es momento para dialogar con un familiar. ¿Qué actividades podemos realizar en familia? ¿Has pensado qué actividades podemos realizar? ¿Por qué las personas tienen derecho a tener tiempo libre? ¿Por qué las personas tienen derecho? Sí, porque a veces las personas están muy estresadas. ¿Verdad? Discuten en casa. El tiempo libre te ayuda a poder desestresarte. Y por eso es un derecho. ¿Qué debemos hacer para compartir en familia nuestro tiempo libre? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que organizarnos juntos en familia. ¿Por qué crees que debemos compartir en familia actividades en nuestro tiempo libre? ¿Será importante que compartamos ese tiempo libre en familia? ¿Por qué? ¿Qué actividades te gustaría realizar en tu tiempo libre con tu familia? ¿Qué podrían realizar? Para poder responder esta pregunta, ten en cuenta los siguientes pasos. Primero, escribe actividades que puedan realizar en familia. Para ello, pregunta a los integrantes de tu familia qué actividades sugiere y qué necesitarían para realizarlas. Recuerda que es importante que todas las personas se sientan felices y tranquilos en ese tiempo libre. Y a todos les tiene que gustar. Por eso, es preferible que se organicen todos juntos y que establezcan qué actividades pueden realizar en familia en su tiempo libre y qué necesitarían para realizar esta actividad. Para ello, ten en cuenta este cuadro. Fíjate. Por ejemplo, una actividad que podríamos realizar sería jugar ludo. Para ello, necesitamos un dado y un tablero de ludo. Otra actividad que podrías realizar sería, por ejemplo, jugar fútbol. Y para jugar fútbol, necesitamos una pelota y un arco. Ahora sigue pensando qué actividades podrías realizar junto a tu familia y también qué necesitarías para realizar esa actividad. Paso 2. En familia, pónganse de acuerdo para seleccionar una de las actividades y el momento en que la realizarán. De toda la lista de actividades que han desarrollado, elijan una, la que más prefieran, toda la familia. Y luego, el paso 3. Escribe o dibuja en un cartel la actividad elegida por todos los integrantes de la familia. No se olviden de colocar su firma como señal de compromiso. Fíjate. Por ejemplo, esta familia se llama la familia Hernández Paredes y han elegido la actividad jugar ludo en las tardes. Recuerda que también debes establecer el momento en que se va a jugar. En este caso, en las tardes. ¿Qué necesitamos? Tablero de ludo, dado y fichas. Un dibujo para decorar este cartel. Y no te olvides, importante colocar tu firma y la firma de todos los integrantes de tu familia. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad, pero antes de despedirte, recuerda evaluarte. Ten en cuenta los criterios establecidos para esta sesión, que son dos. Ahora sí, evalúate. ¿En qué nivel de la meta te encuentras? ¿Lo lograste? ¿O aún lo estás intentando o necesitas apoyo? Recuerda ser sincero, porque esto te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!